Te hagas la europea. Pues ahí estuvo su bonita y preferida sección de noticias internacionales. No se hagan los europeos. La puse a la mitad de Charly. Me picaste mal. Charly, ¿cuál es el siguiente tema? No te hagas la europea. Sí, es muy divertido. Ay, perdónenme, perdónenme. Pero bueno, ahora sí con noticias europeas. Les estábamos contando al principio que queríamos abordar este tema de cómo se han estado cancelando, bueno, un tema que fue muy sonado, fue un curso sobre Dostoyevsky. Pero ahorita les contamos los detalles. Pero en general ha habido como una serie de cosas donde se está buscando cancelar temas de cultura rusa como una manera de mostrar solidaridad con Ucrania o condenar la invasión que están haciendo. Sí, pero creo que sí es un tema como, pues, muy criticable, francamente, ¿no? Pero si quieren, primero les contamos lo que a nosotros nos sonó mucho, que fue este tema de cancelar un curso sobre Dostoyevsky en una universidad italiana, en la Universidad Bicocha de Milán, donde, pues, básicamente el profesor que iba a dar el curso le dijeron, ya no lo des, y él obviamente se quejó, lo hizo público y eso desató toda una polémica. Y me parece muy interesante lo que él plantea, porque él, en un video en Instagram pregunta, ¿ser ruso es un problema, incluso siendo un ruso muerto? Lo que está pasando en Ucrania es horrible y tengo ganas de llorar solo de pensarlo, pero estas cosas aquí son ridículas. Una universidad italiana que prohíbe un curso sobre Dostoyevsky, no me lo puedo creer. Deberíamos hablar más sobre Dostoyevsky, o de Tolstoy, el primer inspirador de los movimientos no violentos. Gracias a que lo hizo público, en ese momento también, la directora de la universidad, Giovanna Giannantuoni, lo invitó a tener una conversación, le invitó a un café, lo hablaron, y salió a decir que todo había sido un gran malentendido, que el curso no estaba cancelado y que se iba a reanudar. Entonces, bueno, ese es un poco en resumen, pero bueno, tú, Juan Piz, creo que nos querías también comentar algo sobre este tema, ¿no? No, es que justo son muchos casos los que han ocurrido ya de cancelaciones, no nada más este caso de Dostoyevsky, que además, quien ha leído a Dostoyevsky y quien más o menos conoce un poco la historia, sabe que están hablando de una Rusia muy distinta, en un momento muy distinto del mundo, y que lo que narra en sus historias normalmente son temas que tienen que ver con problemas sociales, de denuncia de la realidad rusa en ese momento, que cuando era todavía el imperio ruso, estamos hablando que es mucho antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, parece como tonto, a mi parecer, este tipo de cancelaciones que tienen que ver con personajes de la cultura rusa, que tienen, sí, porque no podemos, es lo que se dice mucho con esta guerra, ¿no? Que quizá no, que no es la guerra de Rusia, sino es más bien la guerra de un personaje, o al menos así pareciera. Sí, y hay que separar eso, ¿no? O sea, una cosa son los rusos y otra cosa es Putin, y habrá quizá rusos que sí simpaticen con Putin, pero no son todos, pero también como decía este profesor, que por cierto creo que no dije su nombre, Paulo Nori, pues, ¿y un ruso muerto qué? ¿No? O sea, como que un ruso muerto con Dostoyevsky, ¿qué tiene que ver en esto? Sí, es realmente ridículo. Tú también por ahí, me acuerdo que hace unos días comentabas de un director de orquesta que corrieron, ¿no? Sí, o sea, es que se ha habido varios casos, o sea, que rompe lazos con Valery Gergiev, director de orquesta ruso de la Filarmónica de Múnich, despidió a quien era su titular. De Alemania. O sea, a mí me parece que es una persecución un poco absurda, ¿no? O sea, además, espera, además en un conflicto muy complicado, o sea, la invasión rusa está muy mal, pero, o sea, no... Pero es muy complicado. Es muy complicado. Es como, acuerdos otro día, este, Aleide Ventura, gran escritora mexicana, nos cae muy bien, Verdurita en Twitter, decía, qué terrible todo y no entiendo nada, ¿no? Ajá, sí. O sea, como que eso es como... Me representa al cien por ciento. Dices, qué horror todo lo que estoy viendo, pero es tan complejo a veces que no... Como que no entiendes muy bien qué es lo que está... Sí, y también, por ejemplo, la ópera de Nueva York le canceló las presentaciones a la soprano rusa a Ana Netrevko, porque ella se apoya a Putin. Pero también es... Vuelves a este dilema, ¿separas al artista de sus posiciones políticas o vas a juzgar al artista por... Pues no sé, pues por lo que piensa. O sea, o sea, por ejemplo, pues Diego Maradona era chavista, creo. Sí, era chavista. O sea, hay mucha gente que... Naomi Campbell era chavista. Naomi Campbell era chavista. Y van a arriesgarse a no poner esa cara... Esa cuerpa. ...en sus revistas, esa cuerpa hermosa. Obviamente no. Bueno, perdón, a mí me cae muy bien Naomi Campbell, se me hace hermosa. O sea, y no me parece justo para los... Creo que... Por ejemplo, también la selección rusa o todos los atletas rusos que padecen esta persecución. A mí sí me parece que es una persecución solo porque son rusos, es una rusofobia. Sí. Una de las acciones que van a ocurrir con los deportistas, por ejemplo, es que marcharán o competirán bajo una bandera neutral. Es decir, que no competirán como parte de la federación rusa, sino como neutrales. Esa es una de las alternativas para no tampoco... O sea, para romper relaciones con el Estado, pero no con la gente que... O sea, con el gobierno, pero no con sus habitantes, ¿no? Y no perjudicar. Pero también sí he visto que muchas de estas cancelaciones de contratos o de acuerdos tienen que ver con gente que normalmente o no se ha pronunciado con respecto al tema o que se sabe que son abiertamente pro gobierno de Putin. Sí. Creo que mucho va por ahí, ¿no? De quienes apoyan a Putin, como decías, de la cantante de ópera. Pero también, por ejemplo, el Festival de Cine de Glasgow retiró dos películas rusas, No Looking Back y The Execution, del programa del 2022. Porque consideran que sería inapropiado continuar como si no hubiera pasado nada bajo esas circunstancias. Pero, pues, ¿qué culpa tienen esas películas? No, y los directores y los actores. Ay, que se produjeron antes. Sí, que no... Exacto. Eurovisión. Ajá. Hasta en Eurovisión no va a competir Rusia. Sí, yo creo que sí es algo que de lo que hay que... hay que ser muy críticos. Hasta el dueño del Chelsea creo que ya lo va a vender. Sí, lo va a vender. Sí. Bueno, aquí nos pone Ivette Bass. No más no me cancelen el kolobok y el pastel de miel. Ajá, exacto. Sí, oigan, no me vayan a cancelar el kolobok. A mí no me cancelen los hilos rusos porque si no se me cae la cara. Va a quedar como Scrappy, ya no, el perro este que tenía toda la cara así. No, Drupi, ¿no? Drupi. Drupi, Drupi, Drupi. Drupi. ¿Qué culpa tienen de la decisión de una sola persona? Juan Astrolabio también nos dice que ahora la sección se llamará No te hagas la rusa. Sí. Eso me suena al bur. Sí. Udíngase la rusa. Pero, 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 pero fuera, fuera, fuera de cualquier al bur y demás, pues también es que es parte de estas medidas de aislar a Rusia del mundo, ¿no? Es como un castigo como, no, que, que, que ven en un poco en el olvido, eh. Pero es imposible. Sí, borrarlos un poco del mapa, ¿no? Es imposible. Tienen mucho poder, este, Claro, por no como en Rusia. Sí, por no como sabes, o sea, es que además hacen unas tonterías como están cancelando el Absolute Vodka. El Absolute, el Absolute ni siquiera es ruso. Es sueco. Es sueco, güey. El Absolute es sueco, qué risa. Y la andan cancelando. Es. El Oso Negro es el México. El Oso Negro. La Pechuga Kiev y esa, sí, sí. Sí, sí. Es comida rusa, pero se llama Kiev. Este, exacto. Aquí nos dice. Hasta ese, sí. Hasta ese discurso, perdón, ¿no? Si es Kiev, que es como, es más parecido a como se dice en ruso, o Kiev, que es más como ucraniano, ¿no? Que ahora es muy común que vean que dicen Kiev o. Sí, para decirlo como en la versión ucraniana, ¿no? Gégodi nos dice, deberían de separar lo deportivo y lo político. Por ejemplo, Macepin, piloto de la Fórmula 1, no podrá competir, fue excluido de su equipo. Este, aquí nos dice Yvette que ella va a beber vodka todo el fin de semana para que se acabe. Me parece un muy buen plan. Irene ya dice que también se une a su causa. Exacto. ¿Sabes qué? Deberían de ver, perdón. Es decir, Gerardinho Maireño nos dice, no solo los personajes públicos, aquí mismo y en otros países, muchos rusos están siendo víctimas de xenofobia. Sí, ajá, exacto. Yo lo que comentábamos la otra vez, que va a pasar lo mismo que pasó en Estados Unidos cuando este Trump estaba diciendo del virus chino que se desató una oleada de ataques contra personas de origen asiático o con herencia asiática en Estados Unidos, solo por ser asiáticos. No, pero te voy a decir, les voy a decir a qué me recuerda, este, en la Segunda Guerra Mundial en México encarcelaron a varios alemanes que llevaban mucho tiempo viviendo aquí. Digo, yo esta historia me la sé muy bien porque afectó a mi familia, este, un muy amigo de mi abuelo. Tenemos foto. Creo que ya les he contado de esta historia, este, que le decían el tío Harry porque vivió en casa de mis abuelos, ahí pueden ver, a mi abuelo con el tío Harry y con su esposa, Krista, ahí se ve todo lo que no debería de verse. Pero bueno, este, el tío Harry era Harold von Oppenheim, él llegó a México mucho antes de la guerra, en los años 30, este, él era un músico, este, era de una familia muy fifí, pero se, le gustaba la bohemia, le gustaba la música, le gustaba andar acá, este, en las cantinas de México. Ay, mira, qué casualidad como a nosotros. Exacto. Entonces, él tocaba la guitarra y cantaba y así en los, pues sí, en los lugares como de fama que había en esa época para eso y lo metieron a la cárcel por el simple hecho de ser alemán. Mi abuelo lo tuvo que ir a sacar y le congelaron todos sus bienes, entonces él básicamente vivía en casa de mis abuelos y por eso mi papá y mis tías le decían el tío Harry porque vivió todos los años de la guerra cuando ellos eran niños en la casa en la casa de mi abuelo porque no solo, este, o sea, mi abuelo se tuvo que hacer cargo frente al Estado mexicano de lo que hiciera este señor, o sea, si hacía algo encarcelaban también a mi abuelo y este, mi abuelo tenía que pagarle absolutamente todo, o sea, vivía básicamente la caridad de mis abuelos y como él, hay otro caso, Hans Bremer que también, él era un productor de cine, este, alemán que también llegó a México antes de la guerra, a él también lo encarcelaron y de hecho hay una historia por ahí que no recuerdo muy bien pero creo que uno de los motivos por los que lo dejaron ir era porque uno de los que estaba ahí en la policía era cinéfilo y sabía quién era y entonces lo dejó ir, una historia por el estilo. También con los japoneses. También les voy a decir, los japoneses, a los japoneses en Estados Unidos, por ejemplo, los metieron en campos de concentración, este, aquí en México también, sí, en México hubo campos también de japoneses cuando fue el ataque a Pearl Harbor y Estados Unidos declara a Japón también enemigo y Japón se une a la guerra, o sea, japoneses que igual habían llegado a México mucho antes de la guerra, habían llegado a Estados Unidos antes de la guerra, entonces a mí me está sonando mucho a eso que creo que estamos regresando a momentos muy oscuros de la historia, este, de, como dicen, de una xenofobia y de una discriminación terrible que perdónenme pero la gente rusa no tiene la culpa y los artistas rusos tampoco, este, por ahí también mencionarles que otra de las cancelaciones que ha habido en el mundo cultural y artístico que es lo que nos ocupa en este espacio es que en la Bienal de Venecia por ejemplo ya dijeron que artistas que estén vinculados al gobierno ruso no van a poder participar, solamente los que sean opositores públicamente a Vladimir Putin van a poder participar en la Bienal de Venecia que es uno de los eventos mundiales más importantes en el ámbito de las artes, este, a mí sí me preocupa francamente que estemos llegando a esto y ahorita ¿no? después de tanto tiempo de estar luchando contra estas cosas no, y ¿sabes qué? también si yo les recomiendo que busquen en el parlamento francés un señor yo lo retrité pero yo retrité muchas pendejadas la verdad a veces pero esta sí está interesante porque él lo que dice en el traducido es que debería de apostarse por la paz y no por la guerra o sea tratar de mediarlo o sea porque la guerra no va a llevar a nada bueno ni a nadie en algún lugar en el que el mundo debería de estar y lo que vemos es que Europa ya le invirtió un montón de dinero para armamento a Ucrania entonces eso que va a causar o sea eso nada más va a causar más destrucción y yo y luego si se ponen bueno por ejemplo yo que escucho a Denise Merkel y entrevista a los mexicanos que se quedaron allá y a algunos periodistas dices no manches o sea que duro estar en esa situación en medio de ciudades que están siendo bombardeadas y atacadas claro que la invasión rusa fue una cosa que no debía haber pasado pero si tú estás alimentando con gasolina el fuego pues se va a incendiar más no y yo creo que esto es justo va en contra de eso el censurar o cancelar artistas o creadores en todo el sentido va en contra de la paz o sea porque para la paz necesitas establecer diálogos puntos de contacto necesitas reconciliación necesitas pues un montón de cosas que implican tener una mente abierta y no decir vamos a cerrarnos a todo lo que sea ruso estén de acuerdo o no con la guerra este porque es ruso y entonces ya cruz cruz eso para mí no habla de un proceso que está buscando la paz o una solución pacífica a los problemas eso solo abona pues abona a la violencia finalmente ¿no? porque estás cancelando la libertad de expresión este y perdón si solo decir un otro comentario que nos hacen aquí sobre otra cancelación Beto Betanzo nos dice que quitaron del catálogo de Disney Plus en Estados Unidos la película de Anastasia o sea por Dios esa ni se produjo en Rusia este no 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 lo puedo creer cancelaron Natalia no puede ser es que es una es un cancelar todo lo que tenga que ver con Rusia porque están generando otra vez como este gran enemigo global porque justo lo que parece que está ocurriendo es como un reacomodo o un intento de reacomodar la geopolítica global a partir de un conflicto bélico que nos pone en riesgo a todos ahora sí a un nivel que nunca nos había tocado vivir creo que así de alarmante ¿no? porque creo que todos nacimos después de la caída o en principios o sea en el momento de la caída del muro de Berlín no todos pues pero muchos de la gran mucha gente de la población que habita hoy el mundo pues nos tocó a Jonas en el 90 el mundo de Berlín cayó en el 91 ¿sí? ¿estoy bien? 89 89 es cuando se empieza a destruirse 89 sí, perdón ah caray no, es que no sé no, no, no o sea hubo un momento en el que o sea sé que en el 89 se abre se destruye una parte pero ya cuando se quita todo no estoy seguro no, pero ¿sabes cuál deberían de ver? ahorita que estamos hablando de esto y de estas divisiones no mames ¿cómo no? hay tienen que volverla a ver Deutschland Deutschland ya la recomendamos Deutschland 83 86 y 89 es que tienen que verla en Amazon Prime es como es que es eso ese es el mundo deberían de verla porque es como dos pendejos de los dos lados occidentales y rusos con delirios de persecución y y a ver ¿qué están haciendo? y un pobre chavito que queda ahí en medio como espía cuando no quería hacerlo este en ese güey solo se quería casar en Alemania Oriental y salió a Dostoyevsky ajá, sí sí que estaba prohibido mira Adrián Adrián Zabala nos comparte perdón mi familia alemana también sufrió mucho esta xenofobia en México inclusive y da risa mi bisabuelo mexicano también sufrió solo por trabajar en la casa Boker ¿qué es eso? pues la gente de casa Boker qué locura aquí nos dice este Chuy la canción pero estoy que lo comía también ya no está en Spotify no pero pues lo dirán es de Chia mi Chuy pero pero en una vez recuerden que aquí comentamos este que queríamos hacer la Genkidama que claramente no fueron al concierto y no la hicieron porque ahí sigue Putin este yo hice hicimos el clip se subió a TikTok y lo bloqueó TikTok bloqueó porque mencionaste Putin el clip de la Genkidama o sea no puede ser sí a mí me parece la locura Lola Herrera nos dice mi prima está en San Petersburgo y justo nos habla de que allá muy buena parte de los ciudadanos rusos no apoya esta guerra sí es que creo que hay que dividir es como cuando creo que decimos alemanes y nazis como si fueran sinónimos ajá o sea creo que a veces sí hay que dividir ¿no? estas cosas pero bueno en fin este tenemos que hablar perdón ¿qué? o sea se acabó el trending de Rasputin ah sí claro sí oigan pero regresando regresando al tema de todo lo que está pasando también una algo que se rompió fueron los los lazos que tenían el Museo Hermitage de San Petersburgo sí y el Museo Hermitage de Ámsterdam que que bueno cosa que ya ahí acaba una historia de colaboración y de poder compartir los acervos de estos museos y que bueno eso es muy interesante porque el Museo Hermitage de Ámsterdam el Museo Hermitage es como el museo nacional es museo de arte más importante de Rusia ¿no? es como el equivalente a lo que sería para nosotros no el Palacio de Bellas Artes necesariamente no estoy tan segura quizá el Munal quizá el Munal o el Castillo de Chapultepec es que Palacio de Bellas Artes no tiene su propia colección entonces por eso es como complicado como recinto es quizá el más importante pero no tiene su propia colección el Hermitage es la colección de arte más importante que hay y el Museo Nacional más importante que hay en cuanto a temas de arte y el Hermitage de Ámsterdam era digamos como una sucursal no sé si se acuerdan que la semana pasada les platicábamos que hay un museo de Louvre ahora en este en Abu Dhabi ajá hay por ejemplo Guggenheim está el de Nueva York que es el original pero también hay un Guggenheim de Bilbao por ejemplo o sea es como una sucursal ¿no habrá sucursales del Museo del Duende? no creo que hasta ahorita creo que no creo que no hemos exportado sucursales del Museo del Duende pero es decir el Museo del Midtash de Amsterdam es una sucursal del de Rusia y ya rompió lazos que eso es lo que también me parece como una locura rompió lazos como con su matriz este es una cosa muy extraña pero bueno sí qué bueno que lo mencionas porque es muy muy importante sobre otras cosas también eso sí lo de cuéntanos lo del Nobel lo de la Academia échalo 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 de tu ronco pecho no no vas a decir eso que también la Academia Sueca ¿no? lanzó un posicionamiento lo cual es raro entiendo porque porque justo pues la la Academia que es la que entrega los premios Nobel pues nunca nunca se había hecho una declaración y por un asunto como como de ese tipo político y demás entonces pues sí se marca un precedente de que pues quienes entregan los premios Nobel pues no no por lo que leí no están como castigando a los científicos rusos solamente se están posicionando manifestando en contra de 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 esta guerra y dicen que es es por este bueno voy a leer una declaración que es que dieron en la Academia que dicen que es es por este motivo o sea por la guerra y todo lo que está sucediendo que nos unimos a academias amigas instituciones literarias y culturales sitios de educación superior defensores de la prensa libre organizaciones de derechos humanos nacionales al expresar nuestro repudio al ataque injustificado del gobierno ruso contra Ucrania y su pueblo entonces pues es es un precedente bastante interesante ¿no? de parte de la comunidad científica de la comunidad sí y además que ellos normalmente se han mantenido muy neutrales ¿no? ante estos temas este perdón cuéntanos y bueno y ante todo este tipo de situaciones también se abren otros temas o dudas sobre lo que está ocurriendo en Ucrania ¿no? exacto ahorita que nos platicarás entiendo de 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 ¿por qué tenemos esas imágenes de de media ahora? pues es que tú me adelantaste oye tú te adelantaste sí efectivamente les pusimos aquí unas imágenes de María Primachenko que a mí me gusta mucho el señor productor no está tan convencido no está bien está bonito es posiblemente la artista ucraniana más famosa más conocida este ella pues trabajó en el siglo XX sobre todo digamos en la primera mitad del siglo XX pero bueno murió hasta el 97 entonces vamos a encontrar obra de ella todavía hasta los años 80 y 90 y bueno su obra es interesante como la pueden ver aquí porque ella trabaja en el estilo que llaman naif que es como que pintas como pintaría un niño ¿no? como naif viene a la palabra ingenuo y sobre todo ella retoma elementos de el arte popular y el folclor tradicional ucraniano en su obra mucho de lo que ella hace está inspirado en eso en un momento en el que esto era bastante común hay que pensar que lo mismo hacen en Rusia algunos ¿no? algunos pintores también músicos también están haciendo esto de recuperación de las raíces de las tradiciones de la artesanía como lo estaba como estaba sucediendo en México a la par ¿no? hay que pensar que en Europa del Este hay un movimiento muy similar a lo que estaba sucediendo en México en esa primera mitad del siglo XX entonces ese es digamos el periodo en el que comienza a trabajar María Primachenko y pues les cuento todo esto no solo porque me gusta hablar de ella sino porque destruyeron un museo en el que se encontraba mucha obra suya en Ucrania fue obviamente un ataque perpetuado por los rusos y bueno pues es importante mencionarlo porque efectivamente las guerras siempre traen esta destrucción del patrimonio y un poco también nuestra idea actual del patrimonio viene del tema de las guerras por eso había que hablarlo porque la carta de Atenas de 1954 con la que pues nace la idea de patrimonio como la entendemos hoy fue por un puente no recuerdo específicamente pero en realidad es por la destrucción de la segunda guerra mundial o sea que sucede que en los años 50 dicen y hay antecedentes exacto si hay antecedentes pero dicen a ver en la segunda guerra mundial perdimos un montón de cosas y se tuvieron que tomar acciones para proteger al patrimonio que es una historia que ya les hemos contado aquí que está esta película de George Clooney de los hombres monumento y entonces como que hay todo eso que sucedió en la guerra y en los años 50 dicen tenemos que hacer algo para detener esto se tiene que empezar a proteger el patrimonio antes no había tanto esta idea de protección del patrimonio como ahora y pues se firma la carta de Atenas y eso pues es lo que hace que nazcan instituciones como la UNESCO etcétera entonces por eso era importante mencionarlo porque estamos viendo que pues cuantos años después todavía todavía estamos viendo esta destrucción ¿tú qué buscas? el libro de yo yo aprovecho este momento sí aprovecho el hueco cuéntanos para comentar justo que pues a partir de o sea siempre que hay una guerra evidentemente la UNESCO también pues hace lo suyo y advierte pues de los peligros que corre el patrimonio en el caso de Ucrania tiene siete lugares considerados patrimonio de la humanidad los cuales pues muchos están dentro de ciudades ¿no? y todas las ciudades donde tienen estos siete patrimonios pues están están siendo bombardeadas y pues insta a seguir también como medidas que no es la primera vez que se se llevan a cabo que es el realizar ciertas marcas en los edificios que sean muy visibles para indicar que son edificios o construcciones consideradas patrimoniales y también la UNESCO informó que se reunirá con gente que en Ucrania que se evidentemente virtualmente para ver cómo pueden ir resguardando el patrimonio de del país en tanto a cuadros escultura darles asesoría porque pues evidentemente está en riesgo mucho estar estudiando hemos visto en estos días edificios que tienen un valor arquitectórico histórico siendo bombardeados hemos visto el museo facultades de universidades edificios públicos y demás entonces pues hay mucho en riesgo exacto sí tal cual y bueno nada más para darles el último dato aquí del caso que estábamos comentando de la destrucción del museo donde había obra de María Primachenko el museo era el histórico museo de Iván Kiv al norte de Kiev y se destruyeron un total de 26 obras de esta artista entonces bueno pues sí como dices el tema de la destrucción del patrimonio ya está en el radar de la UNESCO este es un tema que preocupa y que pues lamentablemente que siento que vamos a tener que darle seguimiento en las próximas semanas porque sospecho que lamentablemente este museo no va a ser lo único de lo que vamos a escuchar que se está destruyendo en cuanto a patrimonio y monumentos sobre todo por ejemplo avanza la guerra una chava que está en Yarkov o como le dicen allá Yarkiv dice que la ciudad era muy bonita entonces que también se está perdiendo todo se está perdiendo todo eso porque mucho del patrimonio pues no es necesariamente está digamos en estas listas del patrimonio son siete con lo que está el patrimonio de la humanidad pero pues toda la cultura pues sabemos que conlleva muchos muchos este muchos aspectos y todo está mucho está en riesgo así es ¿dónde es ECT? pues es con la secundaria técnica ¿no? pues supongo nos dice Celia Castillija que ya es casi medianoche ya nos deja ya son las diez y media este Lola Herrera nos dice es que justo el daño al patrimonio a lo que significa algo para los que son atacados es una forma de lastimarles en los que son sus memorias lo que les dan identidad etcétera sí claro y es durísimo ¿no? que esa sea la lógica la lógica la lógica Gracias.